Bueno, en este año 2014 el programa para el desarrollo infantil ha tenido un gran impulso no solamente en otros países del mundo sino internamente en Argentina tenemos que separar dos tipos de capacitaciones que hay una son los cursos internacionales, eso depende de la federación de cada país otra es la promoción que estamos haciendo a partir de este año dentro de los IIC, de los cursos de instructoría internacional tenemos tres horas dedicadas a la promoción y a la explicación de lo que es el programa así que para empezar a contarles, a hacerles un breve resumen de lo que fue este año les puedo decir que empezamos el año capacitando a instructores de varias provincias argentinas entre ellas Ucuy, Santiago del Estero, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba en esas provincias estuvimos en varias oportunidades, en algunas, haciendo talleres los talleres son una promoción tal cual el concepto de lo que venimos haciendo en los IIC con la diferencia de que los talleres nos permiten contar con chicos para hacer una aplicación de los conceptos teóricos que se dan y por otro lado están los cursos de instructor para infantiles, si se quiere tuvimos varios este año, ya llevamos 14 desde que comenzó el desarrollo de esta etapa, digamos, de promoción y cuesta en práctica desde 2011 hasta ahora ya llevamos 14 y este año estuvimos presentes en varios países de Europa, Rusia, Estados Unidos personalmente estuve en un curso dictado en España y otro dictado hace muy poquito en Uruguay también estuvimos en tres IIC el IIC de Colombia en marzo, de Chile en abril y de Honduras durante el pasado mes de noviembre ya de esos tres países hay compromisos, digamos, para desarrollar un curso de dos días en 2015 en los talleres estuvimos, como les dije, en Provincia de Buenos Aires tanto en la zona de Florida Oeste como en Escobar estuvimos, como dije, en Jujuy, Santiago del Estero y Neuquén capacitando no solamente a los instructores sino que también tuvimos relaciones con autoridades educativas de hecho en la provincia de Yubut, en Comodoro Rivadavia específicamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia ya estamos haciendo todos los arreglos para que las escuelas primarias públicas de la provincia empiecen a contar con instructores capacitados en el programa e introducir a los niños al taekwondo a través del programa para el desarrollo infantil eso es más o menos lo que hemos cubierto durante 2014 2015 no viene menos tranquilo en ese sentido gracias a Dios estamos obteniendo muy buenos resultados los instructores están conformes, los chicos aprenden los educadores, los informes que nos están dando porque pedimos devolución de todo lo que está ocurriendo notan beneficios sobre todo en el tema conductual hoy que nos preocupa tanto del bullying y los estragos que hace en la sociedad este tipo de comportamiento nos están diciendo que en ese sentido el trabajo a través del programa para el desarrollo infantil favorece, digamos favorece a un buen comportamiento un buen comportamiento sumado a la autoestima sumada a la empatía que se transmite a través de los trabajos con el programa tendemos a decir podemos tender a un bullying cada vez con menor presencia si es que nos ponemos a trabajar un poquito más intensamente en 2015 hay en enero un curso internacional que está pendiente por cuestiones de organización pero el primer curso ya confirmado es en Perú organizado por el Sabonín Tulio Flores en la ciudad de Lima lo que tiene de particular cada curso es que le vamos incorporando nuevos materiales tal como ocurrió en Uruguay con un módulo específico tratando al tema bullying como a través de la capacitación el aprendizaje a través del programa podemos contribuir a disminuir la presencia del bullying o por lo menos de los factores que genera bullying también agregamos otro módulo relacionado con el trastorno de hiperactividad y déficit de atención y ahora en Perú vamos a no solamente profundizar esos temas sino que vamos a incorporar nuevos aprendizajes en juego y un módulo que va a estar relacionado digamos con la neurociencia o sea vamos a profundizar el tema del trabajo de creatividad y desarrollo mental de los chicos a través de las actividades y juegos que proponemos a través del programa obviamente que esto va creciendo también tomamos nota de cada una de las consultas las preguntas las dudas que le va quedando a los que presenciaron los cursos de dos días motivo por el cual estamos tratando de dar más respuestas de seguir profundizando el programa y de plantear nuevas etapas estamos todavía en la etapa inicial hay mucha gente que lo conoce pero mucha gente que no lo conoce que tenemos que llegar a todo ese público por igual y puedo augurar que vamos a tener que empezar a diferenciar digamos lo que es un nivel básico de un nivel intermedio o superior porque ya hay gente que hace dos o tres años que están trabajando y gente que todavía no empezó a trabajar así que Perú nos plantea ese desafío y digo esto porque no solamente vamos a llevar por primera vez el curso a Perú sino porque va a ir gente de otros países de hecho tenemos gente confirmada de Argentina que ya está ya viene trabajando con el programa pero que va esperando estos nuevos módulos estos nuevos conocimientos o satisfacer dudas o inquietudes que le han quedado o que deben tener de la puesta en práctica así que se presenta como en Uruguay público bastante difícil como digo yo porque hay que nivelar esa comunicación entre la persona que no lo conoce y la persona que ya viene trabajando así que no me queda otra cosa que agradecerle a la ITF por toda la colaboración que está prestando en el desarrollo de estos cursos en los países de Latinoamérica y obviamente en este caso en particular al instructor Julio Flores por la organización primero la invitación y la organización de este evento y la persona y la personas la 101 y la 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 Gracias por ver el video